Secretario de Turismo. Hubo más temas ahí, ¿verdad? Sí, hablando de otro tema que dio el gobernador Márquez, se le cuestionó sobre una reunión que tuvo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, y el gobernador aclara que ya logró hacer que directamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervenga para destrabar la obra del distribuidor Vial Benito Juárez, que bueno, ya... ¿Estaba trabada? Pues, está retrasada. Primera noticia. Está retrasada. Pues no dicen que está detenida por culpa de Zapal y de obra pública. Se van echando la culpa que sí es responsabilidad del municipio, que sí es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya ha habido dimes y directos entre el alcalde y entre también Leóncio Pineda, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El hecho es que habían dicho que se terminaba en 2016, pues ya no se ve para cuándo. En diciembre de 2016. Y ahora lo recorren a 2017, sin dar una fecha, pues ya el gobernador también dice que ya directamente de Oficina Central de Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a estar interviniendo. Tampoco precisa en qué fecha de 2017 se va a terminar, pero a menos que ya haya un señalamiento, una comunicación directa con la empresa Jaguar Sureste, que es la que lleva parte de esta obra, y que pues esto da más tranquilidad, más confianza a las autoridades, tanto estatales como municipales. Vamos a escuchar lo que comenta Miguel Márquez sobre este tema. Vamos. El distribuidor Benito Juárez, donde ahí el subsecretario Callejo, Oscar, habló directamente con la empresa, y le pidió que acelerara los trabajos. Y la empresa se comprometió a terminar en tiempo, lo que ellos iban a concluir, y que iban a responder obviamente al contrato. Entonces esto nos dio más tranquilidad, de que ya lo haya tomado el mismo subsecretario a nivel federal, y conozca directamente el tema. Yo veo varias cosas, Carmen. La primera, se brincan olímpicamente a Leóncio Pineda Godos, aquí, al delegado de la SET en Guanajuato, que es el que está al pendiente. Yo quiero ver como el subsecretario, que debe tener en su escritorio muchísimos temas, además se habla de que lo van a cambiar pronto, este subsecretario, bueno, pues va a estar al pendiente. Creo que esto es más política que efectividad, ¿no? Claro, porque es muy complicado, ¿no? Si para la propia delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el ayuntamiento ha sido difícil coordinarse, ha sido difícil sacar esta obra, pues mucho más para una subsecretaría de infraestructura que debe tener como 6.000 pendientes, y no tiene el contexto de lo que está pasando aquí en León. Deben ser entorpecimientos provocados por una obra tan compleja en una zona muy... De tráfico, ¿no? Con tráfico, pero con muchos cruces de cableados y de servicios de todo tipo, desde el drenaje hasta fibra óptica, luz eléctrica, etc., que es lo que ha venido complicando las cosas, es poner de acuerdo a muchas voluntades. Ojalá, Esther, porque parece que se hizo un martirio para quienes tienen que pasar por ahí todos los días, el historio Benito Juárez de León. Y otro tema que resulta, creo que más sencillo que ese, es el del entronque de la carretera León-Salamanca, acá con... Con Timoteo Lozano. Timoteo Lozano, exactamente. Ese también que está retrasado, que tampoco... Y de ese no dijo nada. No, de ese no dijo nada, solamente dijo que ya con esta reunión que hubo claridad y que confía en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes siga dando recursos junto con Hacienda para que se puedan concluir obras importantes. Ahora hace falta que el gobernador Márquez también se reúna con su propio Secretario de Obras Públicas, con Arturo Durán, para que agilice otras obras, porque, por ejemplo, los distritos de gobierno ya tienen un año de retraso. No hay. No hay para cuándo. No hay para cuándo. Dijeron que para diciembre vamos a ver si se va a... Así está el tema de la obra pública. Bueno. Y bueno, también...